hola chicos como esta la vez el protogamer aqui estamos una vez más en westland survival y bueno llega la actualización de halloween la 4.1.0 y dice dama y caballero el show de buffalo y está a punto de dar la vuelta en westland participa en las actividades efectivas desde el 21 de octubre hasta el 7 de noviembre y obtén la oportunidad de obtener armas armaduras y cofres temáticos tres actividades de juego únicas por tiempo limitado 30 fantásticas armas festivas armaduras decoraciones temáticas del rancho así como otras recompensas memorables incluidas nuevos artículos nunca antes visto entre toda la diversión se esconde un peligro los espíritus malignos están interfiriendo con la organización de la feria no dejes que triunfen ayuda a gil a vencerlos y garantiza la seguridad de la feria de la cosecha reparte por una emocionante aventura y emocionante la actividad efectiva feria de la cosecha como llegar a la feria de la cosecha de la vendimia mira quien ha venido a tu rancho una vez más Fred Heider el comerciante de rarezas vuelve a solicitar su ayuda el trato es de gran importancia así que no te quedes quieto espíritus hombres lobos parece que los poderes limpios traman algo contra la feria de la cosecha es hora de que tomen acción vaqueros abstención alcanza el nivel 30 para que Fred venga a tu rancho y comienza la serie de misiones festivas tiene que ser nivel 30 si no no va a activar la misión colecciona calabazas y gana recompensas espeluznantes el sueño de gil prepara preparar el caldero más grande de poncho de calabaza es más fuerte que nunca recoge calabazas espeluznantes tirarlas al caldero y obtiene recompensas efectivas para ayudar a gil buenas noticias para ti anteriormente sólo podías obtener calabazas como recompensas por participar en la actividad efectiva esta vez podrás encontrarla simplemente recorriendo las ubicaciones de woodland también más calabazas para el poncho más recompensas igual que los regalos de navidad de hace años hace como dos años ya tres años bueno dos años y medio pues se recogían las calabazas bueno las calabazas y los regalos en los bosques así que más sencillo imposible conoce el equipo de búfalo y todos los rostros familiares se reunieron en el campamento de gil recordaremos a todos en unos pocos trazos de acuerdo por allí la única anfitriona del espectáculo la mente brillante detrás de la feria y una gran tiradora habla con ella para probar la suerte en la rueda de la fortuna frey head y su tienda de curiosidad el nuevo el bueno de fred quiere ayudar a gil a lograr sus sueños y te venderá algunos artículos verdaderamente espeluznantes para punkins ojo con su con su puesto ana boni ana inscribe a los visitantes de una feria de casa calabaza ella se asegura de que sigan las reglas así que no le pongas el lado malo a pesar de la apariencia frágil y encantadora pues enseñarte una gran lección intendente bric intendente bric es responsable del suministro de la organización y la orden mantiene todo en su lugar aquí sin embargo tienes que admitir que necesitas de tu ayuda en algunos asuntos fuera del campamento para garantizar la seguridad de los visitantes de la feria actividad de la feria de la vendimiento en sus marcas listos fuera gil siempre se asegura de que los visitantes de sus espectáculos tengan muchas cosas que hacer cada vaquero encontrará una actividad de su deseo merece la pena participar en todos y cada uno de ellos casa calabaza al punto de culminante del programa punking hunt es un concurso realmente emocionante para mostrar la rapidez de tus manos regístrese hablando con hanabuni y recolecte tantas calabazas jugosas como pueda es hora de desglosar las condiciones y reglas de competiciones tres modos de dificultad están disponibles de inmediato obtienes un intento por día gratis y puedes comprar un intento adicional en 24 horas si estás dispuesto a hacerlo completa la serie de misiones en el evento de la feria de cosecha para desbloquear la actividad osea tienes que primero completar las misiones del evento de la feria para poder desbloquear los juegos no se permiten armas en el campo de competencia anímate y muéstralos cómo se hace tren de pesadilla el tren de la feria de la cosecha está en peligro algunos asaltantes sombríos se atrevieron a atacarlo y no se obtendrán ante no se detendrán ante nada de para robar a los pasajeros a menos que des un paso adelante por ellos y te encargue de los malos ponte al día con el tren y asegura los pasajeros mata a todos los bandidos de la cabeza de calabaza que atacan el tren obtienes un intento por día gratis y puedes comprar dos intentos adicionales en 24 horas si estás dispuesto a hacerlo completa la serie de misiones de ventos de la feria de cosecha para desbloquear esta actividad el intendente bric pidió su ayuda no sin razón qué es eso qué es eso pregunta él cree que tus habilidades tienen tus habilidades más que nadie aquí pandilla temible entonces todas esas extrañas charlas sobre los hombres lobo y espíritus está encendida los visitantes de la feria tienen miedo de eso y de las cabezas de calabaza y donde hay miedo no hay diversión la ley no lo que dice aquí no hombres lobo jiden piensa que hay más que una simple superstición alguien debe estar detrás de esto y por la razón que sea quieren cerrar la feria eso no funcionará habla con rick investiga quién está detrás de los ataques la rueda de la fortuna ya la conocen la red en el espectáculo que para continuar para hacer lo que pase y le está tomando el asunto por su propia mano y te invita a probar la rueda de la fortuna una ficha un premio gira la ruleta y obtengo obsequios espeluznantes especiales para ti y tu rancho cómo conseguir la ficha puedes obtener chips las fichas para participar en la actividad de la feria de la cosecha cuanto mayor sea la dificultad de la actividad más fichas obtendrás para completar un montón de cosas efectivas están esperando en su nuevo dueño a su nuevo dueño y a quién para convertirse en ellos sino tú aquí está bueno estas son las cosas nuevas ok 30 armas armaduras y adornos rancheros fabulosos así que vamos a ver dice las calabazas son sabrosas y útiles las calabazas de la feria de la cosecha son mejores como herramienta de intercambio y que pueden darte acceso a recompensas increíbles el conjunto de armaduras del cazador de calabaza el premio principal de la feria de esta temporada una nueva armadura pintoresca para los vaqueros más extravagantes y no sólo se ve genial también te da una bonificación genial cuanto más piezas del conjunto usa menos te afectará la ventaja de la velocidad en el pantano el dueling build ha vuelto una rara decoración espeluznante para tu rancho este tipo de tocaba bajo banjo bastante bien sin embargo escondía un secreto había un rifle dentro donde se va la cabeza es este que está aquí está bonito mochila de angol trick dice que nadie se atreve a mirar dentro de la mochila entonces casi cualquier cosa puede estar adentro esta mochila que está aquí eeeh dice conjunto de armaduras pumpkin boosters la convenza épica para la soña épica salvar a la feria de la cosecha conjunto de armaduras whitecress conjunto de armaduras limitado de armas y aquellos que se preocupen por su estilo armas de halloween brutales y inmortales eficaz para tratar tanto con los seres vivos como con los seres no tan vivos decoraciones del rancho única haz que tu rancho sea aún más hermoso y caramelos de halloween estos dulces no solo son sabrosos sino también restauran energía lo que te permite viajar más equipo poco común una herramienta útil para cualquier vaquero anillos raros y poco comunes bonificaciones únicas pueden ayudarte mucho en futuros viajes y otras recompensas generales que estas esperando siguen el fresco de feria y consigue algunos de los artículos útiles y elegantes lo bonito de aquí me gusta esta esta y la mochila que no la tengo ahí esta el muñeco también tapado están buenas todas de momento todo va bien repeticiones en los planos esto es importante que sepan esto y que lo lean y que escuchen y paren el video y lo lean bien llega la noticia emocionante esta característica ha sido muy solicitada y anticipada y ahora esta aquí a partir de ahora podrás volver a ejecutar el plano que abriste osea que abres el plano lo puedes echar para atrás y volverlo a ejecutar algunos detalles importantes sobre el reenrollado el reenrollado es gratis y se requiere para ver solo un video publicitario osea que cobran una policía pues esta bien puedes volver a tirar el plano por día puedes volver a lanzar el plano de armas o armaduras comunes poco comunes y raros los planos épicos de eventos nativos americanos y de mochila no se pueden volver a ejecutar como se yo que el plano es de mochila porque me salio anteriormente un clic si me sale un plano de mochila mierda no lo vas a poder lanzar si te sale un plano por ejemplo en un tubo de navidad no lo puedes devolver para tu es un ejemplo pero esta bien porque coño ponte que tienes un plano inusual y querias que te saliera no tienes la mochila con un espacio extra y te salio la bota picha le echas para atrás una publicidad y lo vuelves a lanzar dice que se pueden abrir se pueden abrir tubos de cualquier especie puedes volver a lanzar planos de armas y armaduras comunes poco comunes y raros ¿cuáles son los raros? los azules me lo pusieron raros pero son unos inusuales pero esta bien esta mecánica me gustó bastante porque hay mucha gente que esta frustrada que no le salen los planos frustrada, frustrada y esto creo que es un punto a favor la verdad que si mejora el sistema de alianza bueno la gorruch ha tomado un asalto al mundo del wildland y ahora no hay vuelta atrás solo hacia adelante hay un par de características nuevas en la actualización dedicada al sistema de alianza y vamos a sumergirnos en ellas consigue leds más baratos Dick Johnny se enorgullece de cuanto gana pero incluso él esta dispuesto a hacer un descuento a los clientes habituales a partir de ahora el precio de los servicios de Johnny depende de la cantidad de clientes potenciales compradores por día la primera pista te costara solo 200 la segunda ventaja te costara 400 y la tercera ventaja es tuya por 600 este cambio facilitará que las nuevas alianzas comiencen su viaje en una tabla de clasificación de la fiebre de doble así como impulsará la competencia por las alianzas ya establecidas aprovecha al máximo la generosidad de las ofertas de Johnny osea esto es como para lanzar la ronda otra vez osea por si cuando vas a a ralear exacto quieres decorar ahí se trata de la alianza de la alianza quieres decorar tu base con la alianza de alguna manera te tenemos descubierto ahora puedes construir una estatua especial justo en tu lugar indicará que tu que tan lejos has llegado en la tabla de clasificación de la fiebre del oro deje que sus competidores sepan con quien están tratando el aspecto de la estatua depende del progreso de la fiebre del oro tanto la edición como la liga en la que termina la competencia del gold rush anterior afectarán la apariencia de tu estatua claro claro si quedaste en bronce obviamente te la dan de bronce si quedaste en plata si bajaste a plata pero eso es construir una sola vez me imagino que una sola vez a menos que se cambie aleatoriamente cuando quedes en la tabla sube más alto en la tabla y clasificación en la fiebre del oro para ver como cambia la estatua parece que cambia no? veremos que sea así salón de la fama trabajaste duro para llegar a la cima y quieres que todos aprendan geniales que son tu y tus amigos ellos lo sabrán un nuevo monumento ha sido limo en silvestre no se ve glorioso el integrator con el salón de la fama puedes aprender más sobre la alianza más poderosa de vuelo las banderas de los líderes de las tablas de clasificación de la fiebre de oro también se exhiben en él cada vez que se actualiza la tabla de actualización de clasificación las banderas también se renuevan no hay posibilidad de perderse este impresionante monumento se sientes motivado para llegar a la cima ahora buena suerte pues son las tablas los jugadores y la van a conocer bien de pina ok estos son cambios también bastante interesantes que hay que tomarlos en cuenta dice otros cambios y mejora el abastecimiento de emergencia se siente terriblemente con hambre y sed no hay nada en tu mochila para satisfacer la necesidad cuando su medidor de hambre y sed esté bajo ahora puedes restaurar algunos puntos presionando el más en el menú del personaje cuídense amigos cuando tienes sed y hambre para los jugadores que son nuevos muchos se morían y se frustraban con esto ahora puedes darle al más y te llena un poquito de miedo mientras que llega a tu vaso de comida o agua nueva oferta el comerciante de Silveton ahora puedes brindarle recursos básicos para ver anuncios o sea por ver anuncios esto hará que el comienzo de su viaje de huelan sea más fácil para los que empiezan uniformidad de los iconos se cambiaron algunos iconos aquí y allá para que las cosas sean más claras y coherentes acceso a la interfaz de la mascota mira que yo le había dicho y tu crees que la gente de huelan me escucha pues si me escucha a partir de ahora para ver la interfaz de la mascota debes abrir la mochila y tocar el icono de la mascota en el menú lateral es lo que yo le estoy diciendo coño porque yo tengo que ir hasta la mesa a ver cómo está la mascota o a ver qué nivel es o qué le falta si tiene hambre o no tiene hambre o lo que sea qué nivelidades tienen yo no toqué hasta la mesa de la base sino que simplemente me meto en mi mochila y busco mi vaina y ya está eso era obvio que tenían que ponerlo y se corrió un error que hacía posible construir el banco de trabajo del byte antes de completar el proyecto ese era un error que había en el juego antes de terminar las misiones de la caseta no se podía construir o era posible que hacía posible construirla exacto tienes que terminar primero las misiones para construirla ahora se podía construir antes de terminar entonces ese era un error que había bueno nada eso es todo vamos a disfrutar la actualización ahora muchachos para ver qué tal nos van las cosas pues bueno aquí podemos apreciar lo que es la la parte de la actualización o mejor dicho del parche que colocaron hoy donde dice que 21 de octubre al 7 del 11 tenemos 3 de la pesadilla el viaje a la feria cacería de calabaza banda aterradora y la redoleta de la suerte y ahora te dice más de 30 armas tal cual esto arranca a partir de la semana que viene 17 creo que no si para que sepan y ten pendientes mucha gente aún todavía no les aparece el le quitamos en la carrera tum 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 20 de oro y 20 de esto bueno aquí vemos que por lo visto va a cambiar un poquito lo que es la parte de las recompensas de la cuestión de la alianza aquí ven son los 4 eventos el de recoger las calabazas la ruleta tenemos esta que va a ser nueva de abajo a la derecha y el tren de las calabazas de la muerte aquí está dice del 21 al 7 o sea que todavía sería estamos a 13 hoy te falta una semana para que sepan aunque la aparezca ahí pues nada eh ok lo de la mochila como que no lo he agregado todavía bueno porque no tengo el animalito en el no lo he cazado pues parece que no ha pasado no aparece a mano derecha pero va a aparecer en esta parte del de la mochila pues vamos a guardar esto rapidito bueno listo le agregué todo le agregué todo aquí tenemos entonces minecromita mina de hierro y tu rancho eh aquí tenemos el comerciante vamos a verificar si ya está lista la cuestión esta que le faltan como 60 horas no joda le falta un día todo pero esto está muy lento loco yo lo puse hace dos días y está todavía le quedando un día no joda anda demasiado un mundo esa vaina aquí pueden ver los tres tipos de piso tenemos los cuatro mira tienes de piso este es de madera bueno nos falta el de paja este es de madera este es el de creo que el de lutita o este no este el de lutita este es el de mármol y este es no este es el de mármol este es el de granito y este cual es este debe ser el el de piedra normal claro piedra granit eh lutita granito y mármol por si no lo conocían ahí están por si no lo conocían no aquí también no me llega un correo de de w accent no joda todo el mundo dejó con con los crespos hechos bueno tenemos entonces para acá abajo a ver arriba no tenemos nada si o no si minayer bueno me voy para acá entonces vamos para acá rapidito y verificamos que es lo que es no entonces todo el mundo quedó frito porque resulta que youtube separó google adsense de de youtube entonces mucha gente quedó así como que ehhh y le llegó un correo así como que asesíname a ver que es lo que es no fue horrible esto hay que quitar la cuenta volverla a poner y no joda desastre es el único sustento porque no no recibo o sea de los de ustedes no 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 recibo donaciones inclusive muchos que quieran quieran ayudar a la causa por las guías y todas esas cosas pues yo no me mantengo de gratis pero coño a veces uno necesita como que ese aporte y y llega a google y te manda ese machetazo así horrible te asusta y más si estás a punto de cobrar pues algo que que te sirve para comer y vainas para tus pagos o pagar servicios de internet sabes esas vainas y no te llegan esas vainas si tu a sorpresa loco te te afecta claro mucha gente vive de esto yo porque de verdad o sea dedico mucho a mi canal wey es que le me subo tantos videos que yo no subo directo ni videos arrechísimos porque no tengo maquina aun no tengo buen internet tampoco yo estoy haciendo buen internet yo lo hice directo de weyland directo de donoszombies ehh partidas con de fortnite de callos duty toda esa vaina todos los juegos del momento hicieron juegos completos pero no tengo tanto tanto internet se me cuesta muchísimo siempre se queda con la flecha en la mano vale que fastidio es que cuando no tienes la ropa eh lo siga siento que no coja para la derecha coja para la izquierda por favor a ver a ver cae para allá se me voy para la mina de hierro y que se joda de bajada lo agarro porque si no tengo que bajar y subir y es lo mismo yo prefiero subir y ya esta bueno las actualizaciones que vienen eh serán bastante 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 buena en el aspecto de yo me imaginé que más o menos llegaba algo así y que iban a agregar varias cosas pero pfff ahora hay que ver que es lo que lo que cuenta la historia porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que lo que en realidad se va a ver en el juego porque bueno es lo que pasó la última vez y bueno entonces pero está bien que hayan que hayan pensado en nosotros y que hayan escuchado a la comunidad en que no solamente es haciendo misiones porque en realidad eran tres misiones por día y no te alcanzaba la cantidad de calabaza que tenías que gastar con la cuestión de te digo de los objetos que habían entonces muchos se perdieron muchos jugadores no jugaron en Halloween que lamentablemente no les no les gustó yo lo jugué y pasé el pase y la vaina pero ya pues no era algo que pero si me tardé pues la gente se tardó en hacer su vaina y no mira este se fue para allá y estos dichos están aquí que desastre no llames a nadie para que llamas a la gente estás llamando a tu eso loco y por aquí como que un poco loco aquí que es esto pues ya ves y este que está disparando con un rifle coño pero no no pierde el tiempo y ese que es espera aquí y vuelvo uy esta bola muerto o que mira esta bugueado eh se bugue el primer bug de la actualización espera aquí que vuelve en nada nadie va a volver pero esta bien muerto pasó perro coño esta chiquita esta cueva listo ya tenemos el primer mapa vamonos vamonos por el mismo sitio que llegamos tu 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 duda de repente si es mas grande la cueva lo que pasa es que es mas para arriba si yo cogí por el lado corto y listo entonces antes estoy hablando vamos a retroceder en el tiempo donde existía el bosque de arce este nosotros íbamos hasta el bosque de arce la gran mayoría y sacábamos las cajas de regalos y lo que eran las cajas de regalos y las calabazas incluso habían unos conejos bueno los conejos creo que sí que tenían la cabeza de calabaza yo creo que todavía lo vamos a aparecer no sé porque eso era un clásico las cajas de no mira esta vaina no no loco una pared de piedra llama a tu pana pe llámalo 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 pe llámalo pe llámalo pe llámalo pe llámalo pe evito así que ellos me peguen tiro se viene para acá se viene para acá si me parió ahí viene otro verga hay otro ¿dónde está? ah eres tú perro una caja de herramientas niqueladas vamos no entonces nosotros íbamos aparecía en esta especie de de conjunto de cajitas con la nieve y la vaina bien de pinga era incluso más bonito que ahora era más bonito la era más organizado era simplón no era tan pesado el westland era simplón pero uno hacía los viajes y coño eran trescientas trescientas calabazas o trescientas ehhh no eran como mil regalos como 900 regalos mil regalos y y coño la gente se divertía se veía como se consumía la energía la vaina y la vaina incluso mucha gente se quedó sin avena me acuerdo yo que hubo una navidad que se quedaron sin avena yo me quedé sin avena me acuerdo pero tuve todos los regalos y ahora se va a repetir eso coño fino todo hasta el que menos tenga lo va a disfrutar porque va a conseguir regalos que tal ajá no se hay coño a ver se me escapó un tiro coño las patas es que no se yo le di pero no se mira aquí está la pata para acá donde está esa vaina para acá no se ve loco por más brillo que tenga mira para donde cogió el perro el lobo mira para acá no fue ah mira aquí está si salió tuve que devolverme porque la vaina está como mal hecha el la cuestión de la luz mira aquí está cada vez ves que te pone aquí se ve más claro te pone para que se ve más oscuro que eso quítate y listo o sea tu subes a la parte de arriba del agua y la neblina se quita no mentira va a la parte como que si fueras a estar en el montadito en el charco y la vaina se quita se no se ve por la neblina pero tú te vas a la orilla del agua y el del río y se ve la marca es algo en el ambiente que no deja que tú veas la la cuestión de la marca del bicho bueno aquí ya usamos esto listo mira la jota me van a reventar la jota ya lo vi todo ya lo vi todo bueno prepárense lo que les recomiendo es aquellos que van a invertir eh dinero en el juego compren avena si van a comprar compren avena si no compren monedas ¿por qué? porque van a gastar mucha avena se lo vi diciendo de ahorita ¿por qué razón? porque si en toda la zona va a haber cierta cantidad de calabaza eh es recomendable mmm no diga que los clavos mueran bueno si me acuerdo eh entonces se va a gastar mucha avena porque va a haber mucho mucho recorrido pero la búsqueda de estos eh de estas calabazas le va a gastar la ahí está ahí está ¿no? la avena poquita avena que le queda o la energía que les queda o sea no me vengan a decir que su pelotado no les avisó que tú sabías que tú sabías yo porque tengo monedas para echar para arriba y avena que joder pero coño quítate entonces para que estén pilas pues no vayan a cagar no se queden a mi te camino no tenía más energía no 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 ay me trancó este maldito quítate hola señor no me va a echar paja ¿cierto? ahí están los panas yo los libero espérense ahí este es el mapa aquí no está el mapa y voy a picar ese maldito hola señores ¿cómo están? verga este chico es liberado pero no verga váyanse son libres hay chamo lo está persiguiendo no lo mate uy hierrito no no esto es marmolito con níquel no no bueno eso es lo que más se va a gastar lo que es la la avena y las monedas segundo vayan reparando las mejores armas que tengan si van a hacer la cuestión del tren si van a hacer lo que es la parte de ¿cómo les digo? coño que hay unos bichos ahí si van a hacer la parte del tren se le va a consumir mucho la ropa entonces eh bueno ese más que todo la que se gastaba más creo que era el evento del monstruo el hombre lobo no sé en aquel entonces era el conejo ¿no? el último fue el conejo entonces que fue en Pascua bueno bueno este hablaron sobre un hombre lobo y lo más seguro es que salga la la zona como tal con los guerreros cabezas y calabazas más el hombre lobo o en tal caso que me imagino que el hombre lobo porque ahí hablan sobre eso sobre la historia del hombre lobo no hay más bichos no, no hay más nada entonces necesitamos armas y armadura que es lo recomendable entonces tener por lo menos 6 sets de ropa blindado porque si vas a repetir el proceso por lo menos tengas para la siguiente ronda aunque tienes dos fichas o no esto creo que es unas esto tiene tres dificultades aunque no tenía tres dificultades también entonces para que sepa pues hay la madre que los parió verga me ha tocado difícil oíste a ver si es aquí loco que paso perros afuera 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 verga te tengo una metralleta loco si se va a pelear pim 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 es eso vale hay dos tipos pegados ahí eh es eso maldito me estas mirando ah un poco he dicho pegados loco listo he dicho se pegaron para matarme ajá ahora la cosa es aquí aquí hay un lobo aquí hay otro lobo epa epa mande recompensa chao no no se murieron así es que se habían muerto no vamos a agarrarle eso afuera entonces ehm que van a venir las curaciones porque eso fue un torneo eran fáciles lo que pasa es que ahorita yo voy a dar pas voy a dar en este en estos días lo voy a evitar hacerme el campamento sectario para poder guardar las armaduras para este este evento ya que no me beneficie nada el de estar metido en la cuestión de campamento sectario porque como saben no sirve para nada entonces ellos que se quieran adentrar porque no tienen aparejo y vaina vayan 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 y si quieren algo de diversión vayan si quieren otra diversión bastante fuerte háganse el cañón la cual el espíritu al 19 al 19 quiero decir usamos esto cuantos quedan pues tienen que tener tener el como se llama esto mirete si las voy a abrir papá hay otro maldito ahí mirete es subir hacerse las cuatro cuevas sacar el sello o unir las piezas del sello activar el sello para que se suba a nivel 2 y sucesivamente eso es lo que hace el proceso entonces con eso tienen un tipo de juego distinto a todos los que hayan jugado en su esto lo vamos a guardar esto es una prueba que vamos a hacer después creo que es aquí creo que es aquí ¿no? aquí eso es lo que se va a gastar curación obviamente son los tres factores importantes para poder hacer los eventos claro está pero estos del tren y de la la cuestión esta no no va a ser sencillo pues porque recuerden que las calabazas van a estar más sencillas ellos van a tener que buscar la manera de equilibrar el el gasto y la para que obviamente nosotros tengamos que optar por conseguir o comprar algunas armas comprar algunas armaduras aquellos que obviamente quieren todo en el evento y pues a su vez colaborar con la con la causa no es malo que se colabore con Westland pero por ejemplo esto no lo entiendo aquí vamos a ver si se va aquí está podemos hacer el reintento vamos a hacer el reintento del que nos sale y nos sale este al reintentar el tubo igual pasa con este pero lo puede hacer una vez por día o sea que está funcionando lo del reintento para que sepan lo del animalito bueno no se lo puedo mostrar porque no tengo nunca hace el bicho y que nos faltó un día más entonces después probamos esa nueva opción en la parte de aquí pues no hay más nada diferente todo está igual el chat igual que van a cambiar algunos logos alguna vaina pero yo lo veo todo muy muy parecido lo que si ya también les recomiendo si tienen por ejemplo para que para que consigan bastantes premios que yo creo que va a ser bastante fino en la parte de la carrera sobre los calabazas que hay que jugar contra otros bichos que hay que agarrar la como se llama esto las calabazas más rápido yo recomiendo la mochila la mochila vayan preparándose con la mochila esta que le ofrece 10% de velocidad de movimiento más una una de las botas nuevas tal caso puede ser esta esta un 23% solamente solamente esos dos se usan en ese momento para que para tener un 33% más de velocidad en el movimiento del personaje y a su vez pues coger el más rápido las calabazas la de goma creo que también sirve esto también sirve yo tengo esta ya lista esta es la que voy a usar y bueno estos son datos importantes para que vayan preparándose porque las armas si se van a gastar bastante en el gfs y en el tren pues la ropa se la va a comer rápido también pero vamos a ver todo depende de lo que pase faltan 8 días así que nada espero que les haya gustado el video denle like si quieren hacerle sus suscritos comenten compartan donen desgraciados donen dinero vale donen si quieren de pana en un gran salud a su pez y hasta luego pez no no